Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Yo Virtualizador, donde vamos a continuar con nuestro mini PC convertido en servidor SX. Y bueno, pues dado que lo que quiero enseñar es mucho, me voy a hacer muy pequeñito para que lo veáis bien en grande. Bien, como podéis recordar, dejé el servidor configurado para que el DHCP me diera un nombre, ¿vale? Ya lo tenía yo en mi DNS. Y tengo también IPs, tengo toda la parte de red configurada. Para que simplemente tenga que venir a hacer esto y esto. Bien, el usuario por defecto es el root y lo que vemos es ya la consola de nuestro servidor. Es la misma consola que obtendríamos de un servidor SX, de un centro de datos o de lo que queráis. Bien, ¿qué es lo primero que vemos en esta interfaz? Bueno, pues que el apartado de las tareas es muy grande. Por lo que vemos en esta interfaz es muy grande. Bien, tengo 8 GB de memoria, ¿vale? No tengo memoria persistente. No tengo virtual flash. Y... vaya... no tengo memoria persistente. No tengo memoria persistente. No ha quedado bien configurado el hostname a nivel de sistema operativo. Bueno, eso tiene... tiene fácil solución. Dado que lo único que quería era poder acceder por nombre en lugar de por IP, no nos afecta en este momento. Tengo dos adaptadores de red y dos adaptadores físicos de almacenamiento. Aquí no estoy viendo el almacenamiento. Vale, eso en cuanto al hardware. Lo podemos recoger. Queda aquí pequeñito. Información. Bueno, no hay mucho que decir aquí. Día y hora de... del host. Día y hora de la instalación. BIOS... versión de la BIOS y fecha de instalación. Bueno, hasta aquí. Todo normal, muy informativo. Pero, ¿qué es esto de aquí? Bueno, pues esto es la versión que hemos instalado. Y la fecha de la compilación de dicha versión. Vale. Vsphere HA no está configurado porque no tengo equipos contra los que hacer el HA. Y Vimotion, soportado, pero tampoco tengo equipos contra los que hacer. Esto... a ver, para que os hagáis una idea. Este es el software base de un clúster. Vale. Un clúster es una agrupación en la cual no es exactamente una suma de recursos sino que es un... Yo tengo una serie de máquinas virtuales corriendo en un host que necesito por cualquier motivo reiniciar ese ordenador, ese host. Lo que hago es Vimotion de las máquinas tanto en frío, apagadas, como en caliente, encendidas. Y se mueven esas cargas de trabajo a otro host. Y ahí la máquina, el usuario, la carga de trabajo, lo que sea, salvo que sea una bestialidad y la red muy mala, ahí no se pierde ni un pin. El HA, ¿qué es? Yo tengo un host aquí, tengo otro host aquí y de repente, pues paso por medio de la sala y me llevo un cable. Con lo cual, este se apaga. Sus máquinas virtuales automáticamente se encienden en este otro. Eso tiene más requerimientos, ¿vale? Eso ya lo tocaremos en su momento. ¿Vale? Y rendimiento, bueno, pues uso de CPU, uso de memoria... Bueno, hasta ahí bien. De memoria consume 1,25 GB. ¿Vale? Tenemos 8 GB, con lo cual tenemos 6 GB y medio para levantar máquinas. Luego veremos que es más que eso, pero con cuidado. CPU no estamos consumiendo nada y almacenamiento, pues como no hay almacenamiento todavía, no estamos consumiendo nada. Hasta aquí lo que es el panel principal. Tenemos ciertos avisos. Por ejemplo, este. El certificado asignado a este host no es válido. Deberías instalar un certificado válido. Muy bien. Pues ya haré un certificado. Ya sea con mi CA, ya sea con un auto firmado, lo que sea. Está ejecutando ese X en modo de evaluación. Esta licencia expirará en 60 días. Bueno, pues como no sé si lo recordáis, el capítulo donde expliqué cómo obtener la licencia, perdón, la instalación, la ISO de instalación y personalizarla, también ese día os dije cómo registraros en la página de VMware, donde os darían una licencia que es de por vida. Bien, pues lo único que habría que ir es a licenciar el host. Ahora no lo voy a hacer y aquí, con esto, con el modo evaluación, nos sirve para estos propósitos. Y este aviso, este host es potencialmente vulnerable a los problemas descritos en el CVE 2018-3646. Por favor, acuda al KB 55636 para más datos. Bien. El 55636 no es ni nada más ni nada menos que las mitigaciones sobre el L1 Terminal Fault. ¿Vale? Es otro bug de la familia de los del Meltdown Spectre. Bueno, en principio, nada que debiera preocuparnos en local, en casa, ¿vale? Pero sí es potencialmente problemático en centros de datos. ¿Vale? Que sea potencialmente vulnerable no quiere decir que sea vulnerable. Así que, este tema, salvo que me meta en temas de hardening, creo que no lo voy a volver a tocar. ¿Vale? Y sí, creo que voy a meterme en ello. Voy a hacer algo de hardening de sistema. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Crear o registrar una máquina virtual, apagar o reiniciar un host, refresh, bueno, pues lo único que haría sería recargar datos. ¿Vale? No hay nada que recargar. Y acciones. En acciones, lo más interesante es entrar en mantenimiento, ¿vale? Salir de mantenimiento. ¿Vale? ¿Para qué sirve el mantenimiento? Bueno, pues, es necesario para hacer ciertas acciones a nivel del sistema operativo del SX. ¿Vale? El modo mantenimiento excluye la posibilidad de seguir ejecutando máquinas virtuales en ese momento. Lockdown Mode. ¿Vale? Esto creo que lo explicaré por escrito porque tiene tela. ¿Vale? El modo normal y el modo estricto. Básicamente sirve para que nadie le ponga un KVM o entren por hilo o entren por una BMC al host a tocarlo. ¿Permisos? Bueno, pues, aquí tengo los usuarios. Si quiero añadir un usuario y qué permisos quiero que tenga ese usuario. Esto es muy, muy sencillo. ¿Vale? Hay una serie de roles preparados, pero en principio voy a quedarme con el usuario root porque no vamos a hacer nada más. Y una cosa que me ha gustado es Get SSH for Chrome. Primero, no estoy en Chrome, estoy en Brave. Me serviría este SSH for Chrome si no fuera porque está fuera de mantenimiento. Da ciertos problemas. Así que prefiero usar, aunque sea un triste SSH, un triste putty, coger esta ventana negra y decir SSH ASXICASA.LABSAM.LOCAL. ¿Vale? Esto me dice que no podemos conectarnos. ¿Por qué? Pues porque lo tengo, tengo deshabilitado el modo, perdón, el servicio SSH. Ahora explicaré cómo habilitarlo. Bien, aquí tenemos servicios, enable secure shell y enable console shell. ¿Vale? En la consola, esto ya lo estuve explicando, la consola es control alt f2, perdón, control alt f1 y el secure shell. Pues si lo habilitamos, nos dice SSH enabled in this host. Bien. ¿Acciones? Pues nos da la opción de deshabilitarlo. Ahora sí me quiere dejar entrar. Pues root arroba sxicasa y contraseña. Bueno, dice todos los comandos serán logados y serán incluidos en los super bundles. No ejecute contraseñas directamente en la command line. Bueno, lo de siempre. Bueno, estoy dentro del sx. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues la verdad es que en este momento y con estos conocimientos, muy poquita cosa. Con lo cual, vamos a salir y lo dejaremos para otra ocasión que tengamos más cosas que hacer. Deshabilitamos el SSH para que desaparezca el aviso y, bueno, vamos a terminar de configurar esto. ¿Qué nos interesa? Pues nos interesa, por ejemplo, ver la red. Aquí en el panel izquierdo vamos a ver la red. ¿Qué tenemos? Pues tenemos varios grupos de puertos. En el management, en la red de gestión, es un grupo de puertos estándar. No va a haber máquinas virtuales. ¿Vale? Esto es donde se levanta la tarjeta virtual del sistema de la interfaz de gestión del sx. Es donde se levanta este servicio web, donde se levanta el SSH y por donde podemos atacar por PowerShell o por API. VM Network es el grupo de... el PowerGroup donde se levantarán las máquinas virtuales. Si yo selecciono, le digo Edit Settings. Aquí tenemos los datos de seguridad, Nick Teaming y Traffic Shaping. Bien. Nos dice que todo se hereda desde el B-Switch. ¿Vale? Y el Override, Failover Order. Esto son conceptos avanzados que aquí con una tarjeta de red no voy a tocar. Pero básicamente es para... le doy preferencia a un enlace para un servicio, para un grupo de puertos, y le doy preferencia a otro enlace para otro grupo de puertos. Con lo cual puedo tener dos enlaces, activos los dos a la vez, sin agregación. Lo que no voy a tener es una agregación que me sumen los caudales, claro. ¿Vale? Es una pseudoagregación que también... no sé si lo hemos visto aquí antes. Nos lo dirá aquí. Ah, pues no. No me lo dice. Bueno. Antiguamente salía un bonito cartel diciendo Este switch no tiene suficientes enlaces, no tiene suficientes uplinks. Añada uno para proporcionar redundancia. Estoy seguro de que si lo miro por otro lado, aparece. De hecho, aquí podemos desplegar. ¿Vale? Ahí está. Cuando he entrado a ver el switch, me dice que no tengo redundancia. ¿Bien? ¿Qué datos tenemos aquí? Pues tenemos que la MTU es de 1500. ¿Vale? Podemos tocarla. Que hay 2554 puertos en este switch disponibles. Que no tenemos máquinas virtuales. Que el Nick Teaming Policy, la seguridad y el Traffic Shaping están configurados por defecto. Esta es la configuración que tenemos y es la que no vamos a tocar. Aquí a la derecha tenemos la topología. ¿Os acordáis que el otro día dejamos configurado el virtual USB como adaptador físico? Bueno, bien. Aquí está. ¿Vale? Tenemos el VLAN ID para la red de máquinas virtuales y el Management Network con un QVM Kernel. Este VM Kernel es la tarjeta de red virtual perteneciente a la gestión del SX. ¿Vale? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que tiene habilitado? ¿Qué es lo que no? ¿Vale? Aquí lo tendríamos. Datos de red. ¿Qué tipo de stack tiene? ¿Vale? El stack por defecto. Datos de red. Cosas que no son relevantes en este momento. ¿Vale? ¿Y qué más podemos? No sé. Podemos ir al... Al puerto de red de las máquinas virtuales. Si tuviéramos máquinas virtuales aparecerían aquí. Bien. ¿Tenemos más tarjetas de red? Pues sí, tenemos más tarjetas de red. Pero, en principio, no la voy a agregar. ¿Vale? Podría agregarla. Que es esta. Que está caída. Está sin cable. Y, bueno, pues link discovery. Pues aquí tendríamos cómo avisar a... A otros dispositivos. Aquí... Cómo detectar quién está conectado y cómo. Los niveles de seguridad. El teaming. Esto es bastante importante. ¿Vale? Los modos que tiene. Y, bueno, si tiene que notificar a los switches. Si tiene que hacer failback. El failover específico. La verdad es que no voy a configurarlo porque me voy a dejar esa tarjeta para otra cosita. Las sorpresas luego y de una en una. Después de ver esto, en storage, en almacenamiento, no tengo nada. Máquinas virtuales no tengo nada. Podríamos crearla por aquí. Pero, si no tengo almacenamiento, ¿cómo voy a tocar? Recordad que dije que tenía dos discos. Un disco de SSD de 256. Y un disco de un Tera de tipo mecánico. Bueno, pues habrá que crear un data store, ¿no? Data store es como llama a las particiones de datos específicas de VMware. Sean locales o sean remotas. Sean de DAS, de SAN o de NAS. Bueno. Crear un nuevo data store. Perfecto. Aquí tenemos esto. Pero yo no quiero crear un data store en el VMHBA 33. Esto es nuestro disco donde está instalado el SX. Así que, vamos a ver qué adaptadores tenemos. Bien. Tenemos el adaptador VMHBA 0, que es una Wellcat. ¿Vale? No hay más información. El VMHBA 33, que es un VMK USB Nickflink. Vale. Este VMHBA 33 corresponde a la tarjeta de red virtual USB que estamos utilizando. ¿Vale? Software y SCSI. Si queremos habilitar acceso y SCSI, ya lo haré. Todo esto ya llegará. ¿Vale? Rescanear. No tiene sentido rescanear. Pero quiero ver los dispositivos. Y sí. Bien. Aquí tenemos el primero de los dispositivos. Que es nuestro disco de instalación. ¿Vale? Tiene espacio disponible, 4 gigas. Pero es que realmente no me interesa utilizar esos 4 gigas. ¿Vale? Aquí tenéis el esquema de particionado. ¿Vale? Por si hubiera que hacer algo. Lo que me interesa es enganchar este disco SSD. ¿Vale? Que tiene un sistema operativo. Y voy a cargarme ese sistema operativo. Así, directamente. ¿Está seguro que quiere eliminar la tabla de partición? Sí. Bien. Ya tenemos un disco duro que ha sido correctamente limpiado. ¿Podremos agregar el datastore ahora? Crear nuevo datastore. Bien. Ahí está. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues muy sencillo. Que como ha detectado que ahí había algo, no me ha dejado utilizarlo. Fin de la historia. Con lo cual, esto que... Bueno, pues le voy a dar un nombre. Yo siempre suelo nombrarlos de la siguiente manera. A los que son locales, le pongo local, guión bajo o guión medio, como preferáis. Datastore, número. Y si tiene alguna capacidad. Pues local, DS01, gold. Porque es SSD. ¿Vale? Si fuera un SSD, siempre va a ser Goal o Platinum. Un disco SAS rápido de 15K va a ser siempre tirando a oro. Y un disco seria lata de 5.400 revoluciones, pues va a ser poco más que Adobe. Pero bueno, ya tenemos esto. Antes de particionar, después de particionar, usar el disco completo. Vamos a ver. VMware, su sistema de ficheros, VMFS, tanto versión 5 como versión 6, es bastante quisquilloso con las particiones. ¿Es todo o lo pierdes? Es así de simple. Con lo cual, le damos todo el disco y finalizar. ¿El contenido entero será borrado y reemplazado con una nueva configuración? ¿Está seguro? Sí. Si nos vamos al host, creo que aquí abajo teníamos para ver las tareas recientes. ¿Vale? Aquí en las tareas nos va informando de todo lo que va haciendo. Y tenemos todavía una tarea en estado running. Bueno, mientras esa tarea sigue en estado running, vamos a ver qué más se puede hacer con el almacenamiento. Hemos hablado de los adaptadores, de los dispositivos. ¿Vale? El disco de un Tera ya le tocaré otro día. Es más, no sé lo que tiene. Tiene una partición en ETFS. Ya está. Ahí está. Una partición en ETFS. Era un disco de datos, seguro. Y está vacío. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Memoria persistente. ¿Vale? ¿Qué es la memoria persistente? Antes os he hablado de que si me llevo el cable de alimentación, pues el ordenador se apaga. Pero, ¿y si esa memoria, ese contenido de esa memoria fuera capaz de mantenerse, dejando además al procesador en un estado C? ¿Vale? Un estado C es un estado de suspensión. ¿Vale? Esto sería equivalente a un suspender a memoria, un suspend to RAM, pero además sin energía que alimente a ningún componente, preservando además el estado de esa memoria. Esto es una tecnología avanzada, son conceptos avanzados y los vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahí tenemos nuestro datastore. Y, bueno, ya tenemos red, ya tenemos almacenamiento. Vamos a darle una máquina virtual. Bueno, pues crear o registrar. Crear una nueva máquina virtual, desplegar desde un OVF o registrar una máquina existente. Si yo hubiera importado el datastore a una instalación nueva, pues con esto podría navegar por dentro del datastore, pero bueno, como no hay nada, no puedo hacer nada. Así que vamos a desplegar un OVF o un OVA. Esto son productos que ya vienen preparados de fábrica. Quiere decir que un becario probablemente en un VirtualBox o en un Workstation o en un Fusion se ha preparado una máquina, la ha metido toda dentro de un paquete, la ha exportado y toma, este es mi producto. Todo son 100.000. Así de simple y así de triste. Es cierto que hay muchos productos que vienen en este formato en muy buenas condiciones, bien documentados, pero hasta ahora una gran mayoría de lo que me ha llegado ha habido veces que me ha tocado editarlo a mí en mi propio ordenador antes de poder subirlo a los servidores. Vale, porque te viene exportado con un CD, te viene exportado con un disquete, con puertos de serie, puertos de paralelo, ratón PS2. No, son cosas que no son del todo compatibles con un servidor SX. Vale, con esto no quiero decir que sea mala solución. Es muy buena solución, sobre todo para hacer un backup de estos de apago la máquina, la clono, la guardo y si falla lo que voy a hacer, pues ya la restauraré. Pero bueno, tenemos más alternativas, tanto backups como snapshots, como hay muchas alternativas. Bueno, creamos una nueva máquina virtual. Pues, ¿qué voy a hacer aquí? No sé. A ver qué tengo, qué software tengo. Bien, pues tengo una Fedora 32 aquí. Vamos a cargarlo. Vale. Tipos de máquina virtual, ¿qué compatibilidad queremos? Bien. SX4, 5, 6, Workstation 12, 6.7, Linux. Y, pues, podemos elegir muchas cosas. Vale, hemos dicho que voy a instalar una Fedora. ¿Por qué no me da la opción? Vale. Porque Fedora la mete directamente bajo Red Hat. Red Hat Fedora, aquí está. Fedora de 64. Bien. No hay mucho más que hacer. Ponemos un nombre. S, por ejemplo. ¿Dónde lo queremos dejar? Bueno, pues en el disco SSD. Customize Settings. Bien. Podemos manejar el hardware virtual de la máquina desde aquí. No quiero adaptadores USB. ¿Quiero un adaptador de red? Sí. ¿De qué tipo? De VMX Net 3. La Mac automática o se la podría escribir yo a mano. ¿Vale? Esto es muy importante si tenéis software que dependa de la Mac para validar la licencia. Controladora, es casi para virtual. No voy a hacer Bush Sharing. ¿Vale? No voy a compartir los discos con nadie. Y bueno, pues por lo demás, una CPU 2048, un disco de 16 y conectado a VM Network porque no tengo más tarjetas de red de momento. Video Car. Bien. Como veis, no tengo prácticamente nada que hacer. Voy a hacer habilitar el 3D Support, si le quiero asignar memoria, lo que quiera hacer. Nada. Voy a dejarle por defecto. Y esto es el instalador, de dónde voy a cargar el instalador. Bueno, pues le digo que Host Device y es como debería estar siempre. Listo para completar. Nos da un resumen de lo que tenemos. Y Zig Provisioning, no. Voy a cambiarlo, voy a dejarlo en ZIN. Vale. Esto es para que no me ocupe todo el disco de inicio. Vale. ZIN Provision. Sales normal. No hay límites. Finalizar. Vale. Bien. La operación no está permitida en el estado actual. Bien. ¿Por qué? Porque me he dejado el host en mantenimiento. Salir de mantenimiento. Ahí está. Ha salido. Y volvemos a lo mismo. Crear nueva máquina virtual. Fedora 64. Hemos dicho que quería el disco duro en ZIN. Y finalizar. Bien. Ahí como veis, nos ha creado la máquina virtual en un momentito. Y ya la tenemos. Bien. Esta es la pinta que tiene una máquina virtual. Voy a guardar esto de nuevo. Aquí nos dará la configuración de red. Los consumos cuando arranque. Y la información sobre lo que tiene. Bueno. Pues esto es una prueba básica. Salvar las notas. Vale. Una cosita. No pongáis contraseñas aquí. Salvo que sea de dominio público para quien use esta interfaz. Puesto que estos campos lo puede leer cualquiera. Bueno. Pues vamos a arrancar la máquina. ¿Cómo se arranca la máquina? Pues desde aquí. Power on. Bien. Esta consolita es el estado de la máquina. Pero vamos a interactuar con la consola. Ahí la tenemos. Podemos redimensionar esto. Lo que queramos. Acciones. Pues habrá que pincharle el disco. Por ejemplo. ¿Vale? Nos dice que host device. Perfecto. Pues vamos a pincharle el CD-ROM. Aquí tenemos CD-ROM. ¿Conectado? No. Editar. Nuestro CD-ROM. DataStory ISO File. Vale. Nos dice que tenemos que subir. Al DataStore. La ISO. Sin problemas. Pues voy a subir. Esta ISO. Voy a subir. Esta otra ISO. Vale. Ahí está subiendo. Como veis. Estoy tirando a través de la red. De. De la red. De. El adaptador de red USB. No va nada mal. Además. Pensando que yo. La gestión la estoy haciendo por wifi. Con lo cual. Tampoco va nada mal. Vale. Voy a unos 200. 220. Más o menos fijos. Bien. Ahí tenemos ya nuestras dos ISOs. Pues selecciono Fedora. Vale. Y. Le digo que conectar. Bien. Hasta ahí bien. Salvar. Abrimos la consola. Vale. Como veis. Hay varios tipos de consola. En principio. Me quedo con la console browser. Y. Vamos a reiniciar la máquina. Ala. Ya ha arrancado. Bueno. Pues. Probar e instalar. Ala. Ya ha arrancado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno. Pues. Muy sencillo. Instalar. Bien. Como veis. Se redimensiona prácticamente. Sola. Sin. Decir. Esta boca es mía. Ni. Ni nada por el estilo. Y. Bueno. Pues vamos a rellenar. Cuatro datos. Vamos a ver lo que termina. Lo que tarda en. En instalarse. Que no debería ser mucho. Bien. Bueno. Pues. Yo creo que. Por esto ya hemos pasado. El otro día. ¿Verdad? Que es la misma instalación. Que. Que para un. Para un desktop. Como veis. No hay. Prácticamente. Diferencia. Con un. VMware Player. Por ejemplo. Con un VMware. Workstation. Un Fusion. ¿Vale? El mecanismo. Es siempre lo mismo. Sota. Caballo. Rey. Sota. Caballo. Rey. Pin. 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 ¿Vale? Bueno. Pues. Vamos a. Particionar. Automático. Conexión de red. Vale. Perfecto. 10 gigas. Buen adaptador. ¿Verdad? Pero bueno. Nada. Nos da una IP. La dirección IP. 10. 81. ¿Vale? Porque es la siguiente que hay disponible en el pool. Fedora 32. .lab. Fedora. Fedora. En. S. X. Y. . Lab. Sam. . Local. Aplicar. ¿Vale? No hay que hacer. Mucho más. El teclado. Tal. Soporte de idiomas. Fecha y uso. Vamos a ponerle. Que tire de. Del pool de red. ¿Verdad? La hora de red. Está configurada. ¿Vale? Lo ha desplazado todo un poquito hacia la derecha. Cuando le he metido el hostname. ¿Vale? Selección de. Fedora server. Agentes de. Vale. Perfecto. Agentes invitados. Quiere decir que esto. Me instalará. Las tools compatibles. De. Red Hat. ¿Vale? Si queremos instalar otra edición. Lo que sea. Yo es que. No sé siquiera. Si esto. Necesita. No. Es que no necesita nada más. Herramientas de sistema. Vale. Y administración de sistema. Sin gráficos. Perfecto. No necesito nada más. Herramientas de administración. Hecho. Contraseña de root. Bueno. Pues. Una. Sencillita. Vale. No quiero bloquearla. Y quiero permitir el acceso SSH con contraseña. Vale. Creación de usuario. No. Los usuarios los voy a crear luego. Empezar. Bueno. Son. I51. Vamos a ver lo que tarda en. En cargar. Y mientras. Esto. Lo dejamos ahí a su bola. Vamos a ver cómo va de rendimiento. Bien. De CPU. Está utilizando. Un 31%. De memoria. Un 42%. Bien. Aquí abajo. Veis. Un histograma. De. El estado de carga. Tanto de CPU. Vale. Como de memoria. Esto sería la memoria. Esto sería la CPU. Pues nada más. Y en la monitorización. Pues podemos ampliar. A. Pues. A diversos componentes. Vemos cómo la máquina virtual. Ha ido saltando. De una CPU a otra. Según le ha. Dicho el hipervisor que haga. Queremos monitorizar el hardware. Bueno. Pues no tiene capacidades. Eventos. ¿Qué hemos ido haciendo? Pues. Hemos ido haciendo unas cuantas cositas. Tareas. Si hubiera tareas pendientes. Nos ha notificado aquí que. Oye. Que aquí te has pasado de listo. Los logs. Lo mismo. Si queríamos ver un log. Pues en vez de irnos a la consola. Lo tomaríamos desde aquí. Vale. Y el support bundle. Es. Me bajo todos los logs. A local. Y se los mando a VMware. Notificaciones. Bueno. Pues si quiere. Notificarnos algo. Bueno. Pues. Esto es potencialmente vulnerable. Bien. Aquí en gestión. Tenemos. Ah. Sí. Se me olvidaba. Todo esto son opciones avanzadas. Tan avanzadas. Que. Salvo casos específicos. Poco se tocan. Vale. Auto start. El swap. Si. Realmente. Si un host. Empieza a swappear. Es que tenéis. Un problema en ese host. Vale. Hace falta. Más memoria. Hora y día. Bien. Esto es importante. Vale. Lo voy a configurar. Acciones. Eh. Edit settings. Usar el. NTP. Start y stop con el host. Y. Vamos a ver. Si era. Pin. Hora. Punto. Roa. Punto. Es. El observatorio de la hermana. De la armada. Tiene. Dos servidores. Este es uno. Y el segundo. Se llama. Minuto. Que es el 94.10. Vale. 94.5. 94.10. Bien. Con esto. Ya tendríamos. Nuestros servidores. X. Con. Su fuente de hora. En el observatorio. En el real observatorio de la armada. Y. En ejecución. Bien. Así que. Con esto. Ya no se va a ir de. De hora. La máquina. Imagina. Hardware. Bueno. Esto es un. El hardware detectado. Gestión. De. Energía. Esto ya lo tocaremos. Más adelante. Licenciamiento. Estoy en modo evaluación. Vale. Aquí habría que meter. La licencia. Ya lo haré. Dentro de un poco. Pero mientras tanto. Para que os hagáis una idea. Todo esto. Sería un Enterprise Plus. Y esto es todo lo que soporta. Esa Enterprise Plus. Vale. Paquetes. Bueno. Pues paquetes. Todos estos son los drivers. Que tiene instalados. Aquí tenemos. Nuestro controlador. Famoso. El. El 8158. Y. Por aquí debajo. Debería estar el. Aquí está. USB. Nick. Filling. Bien. Pues aquí está. El. Nick. Filling. Está. Instalado. Y es el que nos está dando servicio. En este momento. Servicios. ¿Qué cosas podemos hacer con esto? Muy bien. Tenemos el. DCUI. Vale. Que esta. Es la consola. Si yo lo paro. Esa pantallita amarilla. Desaparece. NTPD. Está. Levantado. Y. El. Syslog. Está levantado. Si tuviéramos un. Vicenter. Pues. Esto estaría levantado y ejecutándose. Si tuviéramos una tarjeta. De red. Decente. Perdón. Gráfica decente. Que pasarle a las máquinas virtuales. Esto estaría. En ejecución. Y. Yo que sé. SNMP. SSH. Están todos aquí. Y. Usuarios. Bueno. Pues. Lo mismo. Autenticación. Usuarios. Certificados. Roles. Bueno. Vamos a ver como va esa maquinita. A ver si se ha instalado ya. Bueno. Ahí está. Vamos a dejarle un rato más. Vale. En paralelo. Voy a hacer otra cosa. Voy a crear otra máquina. Crea. Registrar nueva máquina. Siguiente. Quiero que sea. La. El firewall. Vale. ¿De qué tipo es? Pues es de tipo ODER. Y ese ODER. Va a ser un. BSD. De 32 bits. Previo a la versión 11. Vale. B. Estándar. Customize settings. Eh. Disco. Eh. No quiero. Vale. Primero quitamos el disco. Primero quitamos la controladora. Quitamos la SATA. Vale. Tengo. CD. Así que no puedo quitar el SATA. Quito el USB. Bueno. Es más. Es más. Lo voy a quitar todo. Me voy a quedar solamente con. Eh. Una CPU. Esto se ejecuta en 64 megas de RAM. Añado una segunda tarjeta de red. Perfecto. De tipo E1000. De tipo E1000. Perfecto. Y quiero un disco duro ID. Y una. Eh. Y un CD-ROM ID. Bueno. Pues. Añadir disco duro. Nuevo. ¿De qué tipo? Pues. ID controller. Perfecto. Eh. Posición master. Dismode. Perfecto. ¿De cuánto necesito ese disco duro? Pues este disco duro con 500 megas es suficiente. Vale. Y añadir otro dispositivo CD-ROM. También ID y esclavo. Perfecto. Ya tenemos nuestro cortafuegos preparado. Para poder utilizar el cortafuegos lo que voy a hacer es. Preparar una red cerrada. Nuevo virtual switch. Voy a crear un switch virtual. El B-Switch 1. Vale. Sin uplinks. B-Switch 1. Y en este B-Switch le voy a agregar un puerto. Vale. Ese puerto. Perdón. Ese grupo de puertos. Eh. Hombre. Normalmente cuando creo un grupo de puertos es. VLAN. No sé qué. VLAN 321 guión controladores. Por ejemplo. Pues por group del firewall. Por group firewall LAN. Vale. Perdón. Me ha creado un nuevo. Un nuevo switch. No quería esto. Remove. Yes. Lo que quiero es agregar dentro de este switch. Vale. Nuevo por group. Dentro del B-Switch 1. FV. Pg. FV. LAN. Así queda más mono. Seguridad. Vale. Heredado del virtual switch. Vale. ¿Qué es lo que tengo con esto? Pues con esto. Voy a obtener. Eh. En mi mapa de red. Voy a obtener. Una. Máquina. Con. Una pata. En. La red. Que sale hacia afuera. Y esta máquina. Fedora 32. Estará. En este. Virtual switch. Vale. Una vez que. Que lo cree. Estará aquí colgada. Junto con la otra parte del firewall. Vale. Como no hay un adaptador físico. El. El. El sistema operativo. Se verá obligado. A ir. Al firewall. Para que el firewall. Le dé salida. A la red. Eh. Para que sirve esto. Os estaréis preguntando. Bueno. Pues esto ya es. Eh. Un concepto. Que va más allá. De la simple. Máquina. Para trastear en casa. Es. Eh. El. Como se montaría. Una aplicación. De múltiples niveles. De. De servicio. De servidores. ¿Por qué lo estoy haciendo? Pues porque de momento queda bonito. Esto ha terminado de instalar ya. Si. Mirad. Mirad. Ha terminado de instalar. Y. En nueve minutos largos. Se lo ha comido. Bien. Reiniciar. Mientras tanto. Pues yo por aquí. SSH. Eh. Pues. 192. 168. 168. Hemos dicho que le había dado la 10. 81. Perfecto. Como veis. El. Sistema operativo. Ha redimensionado. El solito. Vale. Nos ofrece. En estas urls. Vale. El hostname. O la dirección ip. Nos ofrece. Un. Una consola web. Eso ya lo usaremos otro día. Pero es que. Yo ya no tengo nada que hacer aquí. Donde voy a hacerlo. Aceptar. Yes. Anda. Si estoy metido dentro de la máquina virtual que está. Eh. Que estoy accediendo yo desde mi máquina. A un servidor externo. Pero es que esto es más bonito todavía. Porque yo desde aquí. Puedo acceder. A algo que está. Hospedado en ese servidor. Vaya. Me ha dejado mal. Ah. Este nombre. Es el hostname. No lo tiene por qué conocer mi máquina. Vamos a acceder por ip. Vale. Si. No tengo la cda todavía levantada. Así que. Proceder. Inseguro. Y. Oh. Esto que es. Esto es. El. Fedora. Server. Fedora en el SXI. Ya tenemos. Nuestra máquina virtual. Ya podemos hacer lo que queramos. Y esto. Es. Un. Un servidor. Que nos puede servir como máquina. Hugo. Perfectamente. Y. Como veis. VMware Inc. VMware Virtual Platform. Aceptar. Esta. Que sería. El equivalente al. UID de la BIOS. Identificador de máquina. Detalles del hardware. Bueno. Pues. En el capítulo. 40. O en el. En el 36. O en el 40. Hablé de estos dispositivos. Vale. Yo tengo aquí un. 440 BX. Que es el chipset de la máquina virtual. Tengo los bridge. El bridge AGP. Tengo. Tengo. El ACPI. El ISA. Vale. Tengo. Un montón de dispositivos. Vale. La controladora. Una super VGA. Vale. Nuestro. Nuestro. Pentium 2x4i. De virtual machine chipset. Vale. Nuestra controladora de red. Una BMX net 3. Nuestro. Para virtual escasing. Memoria. Vale. Pues. Si estuviéramos en un equipo físico. El DMI de code. Me sacaría. La memoria que tiene físicamente el equipo. Aquí el DMI de code. Lo único que dice. Hay 2 gigas. O hay. Bueno. Aquí puede haber cualquier cantidad. Por aberrante que os imaginéis. Vale. Y es que. Realmente no hay nada más. Non volatil. Memory. Networking. Aquí tenemos la información. Si queremos hacer algo. Nos dice que. La. Tarjeta de red. Es la. 0 0 0 C. 29 97 de 5 70. Eso es cierto. Bueno. El. Disco. Habría que echarlo. Vale. Habría que expulsarlo. Como desde aquí. Simplemente es un SELE. Para expulsarlo. Editamos. Ya no lo necesitamos para nada. No está conectado. Y le decimos que host device. Salvar y salir. Bueno. Pero que es lo que voy a hacer con esto. Bueno. Pues esto. No lo voy a tocar ahora. La voy a apagar. Como veis. Al reiniciar. Ha detectado. Que las tools que tiene. Son válidas. Vale. OpenVM tools. 1 11 1 5. Vale. En ejecución. Sí. Eh. Que no estén manejadas. Por. Viesphere. No quiere decir. Que no sean válidas. Son perfectamente válidas. Vale. Pues voy a apagar la máquina. Y. Voy a cambiarla. De. Eh. Conexión. ¿Dónde la voy a conectar? Pues la voy a conectar. En el firewall LAN. Bien. Hasta ahí bien. ¿Qué más voy a hacer? Pues voy a arrancar el firewall. Voy a instalar el firewall. ¿Teníamos el disco puesto? No. No está conectado. Voy a conectarlo. Que arranque. Vaya. No está conectado. Ahora está conectado. Bien. Acciones. Power. Reset. Como veis. Hay múltiples acciones. ¿Vale? Y. Eh. La. Tarjeta de red. Conectada. En el AF. 5F. Va a estar. No quiero que esté en este. En este virtual switch. Vamos a editarlo. Editar. Va a ser la pata LAN. Del firewall. Como veis. Lo estoy haciendo en caliente. ¿Vale? Hemos dicho AF5F. Pues esto es LAN. Salvar. Y salir. Bueno. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Bueno. Esto es un monowall. ¿Vale? Es un firewall viejo. Es el abuelo del PFSense. Del OpenSense. Que tanto os gusta. Bueno. Pues a mí me gusta esto. Que funciona bastante bien. Para lo que necesito. ¿Vale? No necesito mucho más. Y además es muy pequeñito. Y me permite hacer. Eh. Bastantes cosas. Vale. No me ha permitido reconfigurar la operación en este estado. Vale. No pasa nada. Vamos a instalar. Opción 7. En el AD0. En el disco 0. Perfecto. Proceder. Sí. Bien. Ahora cuando termine de arrancar. Me dirá. Pues ya estoy arrancando desde. Disco duro. Vale. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora vamos a configurar. Las patas. One. Y LAN. De. El. De la consola. Pero primero. Voy a reconfigurar la red. Para ello. Power off. Vale. Me ha echado la bronca. No. Puedes hacer esto. No pasa nada. Vamos a reconfigurar. La tarjeta de red. Perdón. Editar. Esta tarjeta va aquí. Recordemos. Es la AF5F. El CD-ROM. DataStore. ISO. HostDevice. No conectado. Perfecto. Es más. Como si lo quito. Ya no lo necesito para nada. Arrancar. La máquina. Esta también. Va a arrancar ahora. Dentro de un poco. En cuanto que configuremos el firewall. Bien. Pues. Lo primero que hay que hacer con este firewall. Decirle. Asignar puertos. Vale. La 55. La EM0. No quiero VLANs. No. La 55. El EM0. Es el WAN. ¿Qué nos pide? El LAN. Pues el LAN es EM1. WAN. EM0. Nombre. Nada. Proceder. Sí. Vale. Cuando el firewall haya arrancado. Vale. Ahí está. El firewall ha levantado en mi red en la 1082. Y la LAN es la 1.1. Vamos a levantar la Fedora 32. A ver qué es lo que hace. Recordemos. Ahora mismo. Está. Fedora 32. Va a un switch. Ese switch va a una pata del firewall. Vale. De esa pata del firewall. Va a otro switch. Que es el por el que sale a mi red. Y. Mirad. Aquí es donde está la magia. En la LAN. Vale. En la pata LAN. 192.168.1.1. El firewall ha levantado un DHCP. Ese DHCP. Le ha dado a la Fedora 32. Le ha dado la IP 192.168.1.100. Voy a entrar aquí. ¿Qué pasará si yo ahora hago un tracerrute? Primero. Esto tiene tracerrute. Sí. Un tracerrute. A la 192.168. 10.82. Vale. Pues que llega. Llega. Es la pata 1 del firewall. Pero. Oye. Llega a la 10.1. ¿Por qué no llega a mi gateway en casa? Vale. Esto. Os lo dejo para un próximo capítulo. ¿Vale? En este momento tenemos ya nuestro SX preparado con dos máquinas virtuales funcionando. Y os voy a dejar con la intriga de por qué esa ruta de vuelta, creo que ya es suficiente pista, esa ruta de vuelta no se está ejecutando. Vale. Tengo dos máquinas, 24% de memoria, 14% de CPU y ahí están. Así que, sin más, por mi parte, hasta, bueno, qué leche. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Por un lado, he conectado firewall de tal forma que ahora me es imposible acceder al panel de configuración para abrir puertos. Con lo cual, la máquina que tengo detrás o le pongo o cuelgo la LAN de mi red o pongo una máquina de mi red en la LAN. O a ese Fedora, desde ese Fedora le pongo gráficos, un nome, un navegador y desde ahí configuro el firewall. Vale. Son pequeñas pegas que surgen. ¿Vale? Esto hasta aquí ha quedado claro, está operativo, tengo dos máquinas y lo único que me faltará será en el router configurar una ruta de vuelta diciendo que todos los paquetes que vayan a la red LAN vayan vía el firewall que está en la 82. Fácil de entender, fácil de ver, fácil de asimilar y no sé. Cualquier duda ya sabéis dónde encontrarme. Adiós. 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 Gracias por ver el video.